Marcos capítulo 6 y la vez pasada que estuvimos aquí juntos hace un par de semanas llegamos hasta el versículo 9 del capítulo 6 de Marcos y estuvimos viendo como el Señor envió a sus discípulos de dos en dos a llevar la palabra, a llevar las enseñanzas que les había dado al área en donde ellos se encontraban y les dijo como debían ir, dice en el versículo 8 les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen túnicas entonces les dio instrucciones de lo que iban a hacer, les dio instrucciones de cómo iban a ir y hablamos acerca de esa misión que Jesús les había dado a los doce y hablamos de cómo esa era la misión para la cual Él los había llamado desde el principio no iba a hacer algo nuevo, no era que Él hubiera ideado a última hora lo que Él quería que hicieran ese era el propósito por haberlos llamado y podemos ver también que el Señor les, más adelante vamos a ver que el Señor les va a advertir que al salir a llevar a cabo la misión que los estaba enviando a hacer iban a encontrar gente que los iba a recibir, gente que iba a recibir el mensaje pero también gente que los iba a rechazar ellos habían visto cómo les sucedió eso a nuestro Señor Jesucristo cuando fue a Nazaret fue a su lugar de origen donde Él había crecido y ahí no lo pudieron recibir, ahí no creyeron en Él, ahí dijeron que estaba loco ahí que quisieron despeñarlo, echarlo por un precipicio para matarlo porque había ido y no había hecho muchos milagros pero no había hecho muchos milagros porque Él no quisiera hacerlos sino que no había hecho muchos milagros porque ellos no habían mostrado el tipo de fe que se había mostrado en otros lugares en donde Él se había presentado y por su incredulidad no pudo hacer ahí muchos milagros entonces ellos habían visto que nuestro Señor Jesucristo había veces en que era bien recibido había veces en los que era rechazado y Él les va a advertir ahora que eso es lo mismo que va a suceder con ellos miren ahí en el versículo 10 de Marcos capítulo 6 y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad entonces les dicen, no anden brincando de casa en casa en donde los reciban, ahí quédense en donde los reciban, ahí quédense a posar no anden buscando, oh aquel hermano tiene una casa más grande o aquella persona tiene mejor comida o aquella persona parece que tiene más medios para ayudarnos para apoyarnos, no en donde les abran las puertas, ahí quédense creo que esto es algo muy digno de tomar nota de ello porque a veces el Señor nos lleva a ciertos lugares y Él abre puertas para nosotros para estar en esos lugares pero porque nosotros no tenemos la habilidad para mantenernos para mantenernos contentos en donde Dios nos tiene tenemos a veces la propensidad a andar buscando aquí y allá no es cierto, oh no, no, esta no es la casa que Dios tiene para mí sin duda tiene una más grande, mejor, más nueva oh no, no, sin duda este no es el carro que Dios tiene para mí Él ha de tener uno más grande, mejor, más nuevo y entonces a veces lo que sucede es que mostramos nuestro descontento con lo que Dios nos da y aun cuando las cosas que vamos y perseguimos y buscamos tener no tienen absolutamente nada de malo lo que nuestra actitud le está diciendo a Dios es no estoy conforme con lo que tú me has dado no estoy conforme en el lugar que tú me has puesto por lo tanto yo tengo que tomar medidas tengo que dar pasos para encontrar algo mejor Señor Jesucristo le está diciendo aquí no miren, a donde vayan, en donde los reciban en donde les abran las puertas en la casa que entren pónganle lo que les pongan para comer sea tan pobre o tan grande o rica como sea ustedes ahí quédense en ese lugar hasta que sea tiempo de ir y luego les dice, si no los reciben si no los oyen entonces salgan de ahí salgan de esa ciudad salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos ¿qué es esto de sacudirse el polvo debajo de los pies? bueno pues era una costumbre que se tenía en el Medio Oriente que de hecho en algunos lugares todavía se tiene en el que cuando en un lugar uno no es bien recibido como señala ellos de que no me importa es sacudirse los pies sacudirse el polvo de los pies para no ser, para no llevarse nada de ese lugar para no tener nada de ese lugar sin embargo no quiere decir que tenían por qué despreciarlos porque el despreciar a alguien porque nos rechaza no es el corazón de Jesucristo ¿no es cierto? rechazar a alguien porque nos o despreciar a alguien porque nos rechaza eso no fue lo que hizo el Señor Jesús ese no es el ejemplo que nos vino a dar lo que quiere decir aquí entonces cuando habla de sacudir el polvo de los pies es semejante a lo que sucedió con Abraham cuando el rey de Sodoma quería darle riquezas por haber luchado con él contra los otros cuatro reyes Abraham dijo yo no quiero que me des absolutamente nada no quiero ni siquiera el hilo de una correa de calzado nada voy a tomar de ti para que luego no digas tú que tú me enriqueciste para que no tengas nada que decir acerca de como tú me ayudaste a ser rico no quiero que nada de lo tuyo me contamine y que de alguna manera después puedas venir a decir oh Abraham es rico porque todo lo que yo le di eso es lo mismo que están diciendo ellos aquí lo que están diciendo al sacudirse los pies es ustedes recibieron el mensaje de Jesucristo ustedes rechazaron el mensaje de Jesucristo sepan entonces por el hecho de que yo me estoy sacudiendo los pies de que no quiero ser contaminado con la incredulidad que hay en este lugar por lo tanto me sacudo los pies no quiero ni llevarme el polvo de su ciudad no quiero ni llevarme el polvo del lugar en donde viven porque no quiero yo caer en la misma incredulidad que ustedes están mostrando no quiero ni siquiera caer en el error de rechazar a Dios como ustedes lo están rechazando ahorita rechazar el mensaje de Dios que ustedes están rechazando ahorita y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ha habido a través de la historia y podemos ver en la Biblia también ejemplos de gente que ha seguido muy de cerca a Dios de gente que inclusive fueron muy grandes y buenos colaboradores de Pablo que llegó el momento en el que prefirieron el mundo presente prefirieron las riquezas y todo lo que el mundo ofrecía que el camino que Dios estaba trazando delante de ellos y eso era lo que ellos estaban diciendo aquí no queremos ser contaminados con esa forma de pensar no queremos ser ni siquiera no queremos ni siquiera tener una pizca de polvo de la incredulidad que ustedes están mostrando y luego noten lo que el Señor Jesucristo dice que les va a pasar a estas ciudades que no creen ahí mismo en el versículo 11 la segunda parte del versículo dice de ciertos digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad noten lo que está diciendo aquí va a ser más tolerable el castigo y cuando habla de que algo va a ser más tolerable o menos tolerable está hablando de medidas de castigo y lo que esto nos deja ver es que en el cielo va a haber medidas de galardones pero también en el infierno va a haber ciertas medidas de castigo ahora uno pudiera decir bueno con llegar al cielo con eso me conformo puede ser cierto pero saben que yo quiero llegar al cielo y tener un montón de galardones amontonados un montón de coronas amontonadas porque esas coronas quiero ponerlas a los pies de mi Señor por lo que Él ha hecho por mí pero si alguien tiene que ir al infierno el saber que hay diferentes niveles de castigo en el infierno eso debe de dar muchísimo temor porque el infierno se nos habla en las escrituras y el Señor Jesucristo habló mucho del infierno como un lugar real el infierno es tormento eterno y va a haber niveles de castigo tan solo estar en el infierno es un tormento eterno imagínese la clase de castigo que van a recibir aquellos que completamente rechacen el mensaje de Dios que completamente rechacen el mensaje de salvación que Dios está ofreciendo a la humanidad nos dice aquí el Señor Jesucristo que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechacen ahora después de que Él vino a la tierra para aquellos que rechacen su mensaje de salvación entonces si el castigo en el infierno se nos hace algo horrendo y vimos hace un par de semanas el castigo de Sodoma y Gomorra no es cierto que llovió llovió fuego y azufre y Dios terminó con las ciudades imagínense el castigo que van a recibir los que rechacen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo después de haber venido muerto en la cruz haber resucitado ellos recibieron ese mensaje de salvación y lo hayan rechazado nos dice aquí el Señor que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra ahora de nuevo hemos estado viendo esto los martes acerca de Sodoma y Gomorra y lo que esto nos dice aquí es que aún cuando Sodoma y Gomorra ya fueron destruidas porque todos sabemos que ya fueron destruidas ¿verdad? aún falta el castigo que se aplicará a todos los incrédulos el día del juicio entonces el hecho de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas no es el castigo final todavía viene un día viene un día del juicio en el que Dios va a condenar a todo incrédulo ¿sí? a una condena y a un tormento eterno y como podemos ver aquí en diferentes niveles del infierno entonces no porque alguien se muere hay muchas veces vemos que alguien muere y dice hoy ya están en un mejor lugar ¿verdad? y su vida jamás mostró que haya aceptado a Cristo su vida jamás mostró que fuera seguidor de Cristo eso no quiere decir que se haya se haya ido al infierno porque yo creo que la gracia de Dios es tan grande que hasta en el último momento con el último suspiro Dios da la oportunidad al incrédulo que se arrepienta y vaya al cielo pero cuando alguien dice oh si en cuanto nos muramos ahí va a acabar todo ya no va a haber más sufrimiento ya no va a haber ya no va a haber más lágrimas ya no va a haber eso no es cierto porque si Cristo no está en el corazón de la persona y se muere el sufrimiento no ha terminado el sufrimiento apenas y va a comenzar así como la vida eterna para el cristiano no comienza cuando llegamos al cielo sino comienza desde el momento en el que creemos en Cristo el castigo eterno no es algo que se evita simplemente con morir el castigo empieza a comenzar ahí y podemos ver entonces que aún cuando estas ciudades fueron ya quemadas destruidas castigadas por así decirlo viene todavía un castigo más cuando llegue el día del juicio tenemos otra instancia de esto en Mateo capítulo 11 comenzando con el versículo el versículo 20 en donde leemos lo siguiente entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti coracín y hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras y tú capernaum recuerden capernaum era la sede de nuestro Señor Jesucristo era donde tenía su departamento principal por así decirlo y tú capernaum que eres levantada hasta el cielo porque el Mesías ha estado ahí con ustedes hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti noten lo que le está diciendo capernaum tú has sido elevada hasta el cielo el Mesías el Hijo de Dios ha estado aquí caminando por tus calles enseñando a tu pueblo tienes un privilegio que no muchos han tenido y quiero decirte que si los milagros que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma ellos se hubieran arrepentido y ustedes todavía no pueden arrepentirse ustedes no tienen un corazón para arrepentirse saben que yo diría lo mismo hoy a Estados Unidos hoy a Estados Unidos Dios te ha elevado tanto te ha puesto como el líder en el mundo te ha puesto como la máxima fuerza militar en el mundo te ha puesto como la economía más fuerte en el mundo te ha puesto como el país que más emigrantes ha recibido en el mundo que han venido a traer sus talentos que han venido a traer sus habilidades que han venido a traer su deseo de prosperar que han venido a buscar el sueño americano porque saben que aquí lo pueden tener te ha elevado Dios hasta lo máximo y saben que si Dios hubiera sido tan bueno con Sodoma y con Gomorra si Dios hubiera bendecido a Sodoma en la forma en la que los ha bendecido ustedes Sodoma se hubiera arrepentido Sodoma se hubiera arrepentido y quiero quiero decirles algo Billy Graham dijo una vez si Dios no condena a Estados Unidos por la la pecaminosidad que existe en este país va a tener un día que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra ahora yo no estoy de acuerdo con eso porque Dios no tiene por qué pedirle perdón a nadie Él es justo y lo que Él ha hecho lo ha hecho porque es justo santo puro y bueno pero si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo con el hecho de que este país a pesar de haber sido tan bendecido por Dios porque sus principios fueron principios que fueron fundados en buscar a Dios en buscar el rostro de Dios en honrar a Dios con todo un día va a ser condenado y el castigo para este país va a ser peor que para Sodoma y Gomorra ahora gracias a Dios que Jesucristo vino que Jesucristo derramó su sangre y que ahora todos nosotros ya seamos ciudadanos de este país o ciudadanos de México ciudadanos de cualquier país en Centro Latinoamérica Asia África o Australia Europa donde sea que seamos ciudadanos tenemos la oportunidad de ser ciudadanos del cielo por medio de Jesucristo y escaparnos de ese juicio escaparnos de esa condenación pero es cierto esas ciudades habían recibido habían recibido tanto habían visto tanto del poder de Dios pero no se arrepintieron no creyeron el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos miren no se preocupen porque los van a rechazar no se preocupen porque no van a recibir el mensaje quiero que sepan desde ahorita que esas ciudades que los van a rechazar van a ser castigadas a un nivel mucho más alto de lo que fueron castigadas Sodoma y Gomorra el castigo de ellos va a ser peor el castigo de ellos va a ser peor ahora imagínense todo lo que Dios nos ha dado a nosotros ahora olvídense como el país olvídense del país Estados Unidos pongámonos nosotros personalmente cuántas bendiciones ha derramado Dios sobre nosotros en nuestro peor día somos más bendecidos que mucha gente al derredor del mundo cuando más nos falta tenemos más que mucha gente al derredor del mundo si imagínense con todo lo que Dios nos ha dado en cuanto a bendiciones en cuanto a información en cuanto a la palabra de Dios completamente terminada y traducida a tantas lenguas imagínense lo que va a suceder con nosotros que tanto nos es dado acuérdense el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 12 48 porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá cuánto nos ha dado el Señor a nosotros muchísimo más de lo que nos hubiéramos podido imaginar saben entonces eso le da a él la autoridad moral y la obligación moral también de demandar mucho más de nosotros y un día mis hermanos y hermanas amigos y amigas un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho aquí en la tierra mientras estuvimos en la carne ¿por qué estoy diciendo esto? porque quiero que todo el mundo se sienta uy Dios me va a castigar no porque quiero que se den cuenta de que Dios tiene un propósito mucho más grande para nuestra vida que simplemente seguir la corriente seguir la corriente no ayuda a nadie a lograr nada es cuando vamos contra la corriente es cuando vamos en contra de lo que el resto del mundo está haciendo es cuando ellos vamos en contra de lo que todo lo que ellos dicen que es bueno que nosotros sabemos que es malo y a pesar de que vamos a tener que sufrir alguna repercusión por seguir lo que Dios nos dice que debemos hacer lo seguimos aun cuando todo el mundo vaya en contra de nosotros aun cuando todo el mundo vaya en contra de nosotros porque nuestro Dios es grande nuestro Dios es fuerte ¿si? y como acabamos como acabamos de cantar mayor es aquel que está en nosotros y aquel que está en el mundo entonces deberíamos estar constantemente buscando hacer grandes cosas por Dios ahora en el versículo 12 nos dice lo que salieron haciendo dice en el versículo 12 de Marcos 6 dice y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen así de sencillo saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen esta era su tarea principal esta era la tarea para la que Dios los había enviado que predicaran la predicación esa cosa que Pablo llama una locura y la cual Dios usa para salvar a los hombres para traerlos a sí mismo a través de un hombre común y corriente a través de un hombre que no está instruido a través de un hombre que pudiera ser en un momento dado tan carnal y tan pecaminoso como cualquier otro Dios lo toma Dios lo transforma Dios le da un nuevo corazón Dios le da su Espíritu Santo para que pueda él conocer la mente y el corazón de Dios y ese hombre predica la palabra de Dios y gente la escucha y la recibe y por el poder del Espíritu Santo es transformada salieron a predicar y a predicar que se arrepintieran que se arrepintiera el mundo que se arrepintiera la gente que se arrepintiera el hombre y esto es lo que hemos visto desde el principio del Evangelio no solamente de este Evangelio sino de todo el Evangelio de Jesucristo es lo que hemos estado viendo desde el principio y eso es lo que seguimos viendo y aún lo que vemos cuando aún lo que seguimos viendo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés ese fue el propósito Juan el Bautista vino haciendo ¿qué? predicando el arrepentimiento el bautismo de arrepentimiento Jesucristo viene y ¿qué hace? predica arrepentimiento Jesucristo envía a sus discípulos a predicar en esta misión al que los envía de dos en dos y ¿qué les envía que hagan? que prediquen el arrepentimiento y en el día que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 lo primero que se pusieron a hacer fue ¿qué? a predicar el arrepentimiento ¿sí? ese es el enfoque que debe tener la iglesia predicar el arrepentimiento es el ejemplo que nos dejó Jesucristo a veces las iglesias hacen todo tipo de cosas menos predicar el evangelio campañas de sanidad campañas del Espíritu Santo campañas de milagros campañas de esto campañas de lo otro y el arrepentimiento por el pecado y el volverse del pecado a un camino de santidad a un camino en el cual Dios es alabado a un camino en el cual Dios es glorificado jamás se predica ¿saben por qué? porque así como en los días de Jesús eso no es popular eso no atrae a la gente y yo les aseguro que empezamos a poner pancartas allá afuera que digan próximo domingo servicio de sanidad les aseguro que llenaríamos este lugar próximo domingo domingo de bautismo en el Espíritu Santo quiere hablar en lenguas venga el próximo domingo quiere profetizar venga el próximo domingo quiere ver el Espíritu de Dios manifestarse venga el próximo domingo y luego me pongo un título nuevo me pongo el profeta Carlos Alvarado ya no soy el pastor ahora voy a ser el profeta el apóstol Carlos Alvarado y vamos a llenar este lugar pero digan vamos a estudiar la Biblia vamos a profundizarnos en lo que la palabra de Dios dice y como puede ser aplicada a nuestra vida oh no eso es muy aburrido eso es muy aburrido yo quiero ver movimiento me entiende yo quiero estar en un lugar en donde me van a hacer sudar sabe que si es lo que quiere mujeres apaguen todos los áreas acondicionados y verá como ahorita todos empezamos a sudar aunque sin necesidad de tanto arruende no los mandó a que predicaran el arrepentimiento desde el principio eso fue lo que se hizo eso fue lo que hicieron los discípulos mire conmigo en Hechos capítulo 2 versículos 37 al 42 y al oír esto se compungieron de corazón hablando de la predicación de Pedro el día de Pentecostés y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos y Pedro les dijo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba que también quiere decir predicar diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿por qué? por la predicación por la predicación del Evangelio por la predicación del arrepentimiento porque se les dijo están en peligro de ser condenados para toda la eternidad y lo que necesitan para salvarse de esa condenación es arrepentirse el Espíritu Santo se movió en sus corazones y les hizo sentir la necesidad y preguntaron ¿qué debemos hacer para ser salvos? y luego noten lo que dice el versículo 42 en el pasaje ese de hechos que estamos leyendo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿en qué seguían? en la doctrina de los apóstoles en lo que los apóstoles estaban enseñando por medio de la predicación en la comunión los unos con los otros reuniéndose unos con otros comiendo unos con otros celebrando la comunión unos con otros y orándolos unos por los otros ¿sí? y a propósito no quise que fuera comercial pero a propósito eso es lo que estamos tratando de hacer a través de nuestros grupos de compañerismo que perseveremos todos en la doctrina de los apóstoles que discutamos y platiquemos acerca de la predicación que se recibió el domingo en la mañana y que tengamos comunión o compañerismo los unos con los otros que comamos los unos con los otros y compartamos nuestro pan unos con los otros y que oremos los unos con los otros el arrepentimiento es lo que Cristo lo que Juan el Bautista vino a llamar al hombre a hacer es lo que Cristo vino al hombre a llamar a hacer lo que los apóstoles hicieron al principio de su ministerio como iglesia llamar a los hombres al arrepentimiento si no le decían a la gente ven a Cristo Cristo tiene un gran plan para tu vida dentro de unos cuantos años la iglesia va a ser perseguida y puede que te echen a los leones puede que te corten la cabeza puede que te quemen en aceite pero Dios tiene un gran plan para tu vida no, no le dijeron eso le dijeron arrepiéntanse 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 porque el juicio de Dios viene y eso es lo que nosotros debemos hacer eso es lo que nosotros debemos hacer debemos estar constantemente llamando a los hombres al arrepentimiento llamando a los hombres a arrepentirse de sus malos caminos de su pecaminosidad de las cosas que hacen que van en contra de la ley de Dios de nuevo en el libro de los hechos en el capítulo 3 comenzando con el versículo 19 Pedro de nuevo hablando les dice aquí así que arrepentíos y convertíos ¿para qué? para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio se fijan arrepentíos ¿para qué? para que sus pecados sean borrados si no se han arrepentido de alguno de sus pecados ese pecado no ha sido borrado por Dios Dios no bora ningún pecado por el cual el hombre no se haya arrepentido o del cual el hombre no se haya arrepentido y la manera en la que nos arrepentimos es confesándolo como pecado delante de Dios estando de acuerdo con Él que lo que estamos haciendo es pecado lo confesamos como tal no tratamos de justificarlo no tratamos de cubrirlo de dulce o tratarlo de hacer parecer algo que no es lo reconocemos como pecado y nos arrepentimos de Él que quiere decir nos damos un giro de 180 grados para caminar en la dirección opuesta en la que íbamos y entonces nuestro pecado es borrado mientras no hagamos eso mientras no lo reconozcamos como tal mientras no nos arrepentamos de ello nuestro pecado sigue ahí y a veces tardamos mucho tiempo para reconocer que algo que estamos haciendo es pecado no es cierto porque tenemos la tendencia a justificarlo en nuestra mente a justificarlo en nuestro corazón a culpar a las circunstancias a culpar a la persona que me hizo daño a culpar a la persona que está tratando que está tratando de alguna manera de empujar los botones correctos para que yo explote debemos de confesarlo como pecado arrepentirnos de ello y entonces vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y luego en el versículo 20 de hechos 3 nos sigue diciendo y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo y lo que está diciendo aquí Pedro es que va a llegar el día en el que el Señor Dios va a enviar a Jesucristo de nuevo como nos ha sido anunciado que un día va a volver por su iglesia pero que ahorita ha sido recibido en el cielo hasta que pasen los tiempos de la restauración saben que mis hermanos la razón por la que el Señor Jesucristo no ha venido todavía es porque está esperando a muchos de nosotros para que nos arrepintamos está esperando que muchos de nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado ok porque muchos de nosotros hemos estado viviendo en pecado por mucho tiempo ya porque alguien nos dijo que hey si hiciste la oración cuando tenías 10 años si dijiste una cantidad de padres nuestros o aves marías si en un campamento le diste tu corazón a Cristo entonces ya la hiciste no le hace que vivas como el mismo demonio el cielo te está asegurado le dan la palabra con cuidado eso no es lo que la palabra de Dios dice eso no es lo que la palabra de Dios dice Jesucristo dijo si permanecéis en mí si permanecéis en mí lo que quiere decir que existe el peligro en que nosotros por nuestra propia voluntad no vayamos a permanecer en él tenemos que como Pablo nos dice constantemente estar examinándonos nosotros mismos para saber con seguridad de que estamos en él ahora no quiero que se quede todo ahí porque el Señor Jesucristo no solamente los mandó a predicar el arrepentimiento les dio poder verdadero poder poder para hacer todo tipo de milagros poder para hacer todo tipo de prodigios y señales por medio de las cuales era confirmado el mensaje que ellos estaban llevando a esos lugares yo no quiero descartar el lado sobrenatural del mensaje de Jesucristo porque ese ese mensaje ese lado sobrenatural todavía está aquí para ayudarnos a nosotros por medio del Espíritu Santo a que se confirme que lo que estamos diciendo es cierto el versículo 13 dice y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y noten lo que dice y los sanaban echaban fuera a muchos demonios no dice a todos los demonios porque como vamos a ver más adelante hubo ocasiones en las que por más que quisieron no pudieron y el Señor Jesucristo tuvo que venir a enseñarles como se tenía que hacer no dice que ungían a todos los enfermos y a todos los sanaban porque hubo quienes se les murieron hubo quienes la voluntad de Dios no era sanarlos y murieron por su enfermedad pero si echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y a muchos de los enfermos los sanaban entonces no quiero descartar el aspecto sobrenatural de la misión que Jesucristo nos ha dado porque nosotros como la iglesia de Cristo y porque tenemos el Espíritu Santo de Dios tenemos la misma habilidad para hacer esas señales para hacer esos prodigios para hacer esos milagros para ungir con aceite y para que la gente sane si eso no fuera verdad entonces Santiago no nos diría que si alguno de nosotros está enfermo vayamos con los ancianos de la iglesia para que nos unjan con aceite y para que oren por nosotros y la oración eficaz del justo que dice puede mucho y van a ser sanados entonces no quiero descartar ese es ese aspecto de nuestra fe porque es algo muy real y es algo que de hecho debemos buscar y es algo que de hecho debemos desear en nuestra vida vamos a llegar al capítulo 16 muy pronto gracias Señor retrasa su venida y vamos a ver en Marcos 16 versículos 15 al 20 al él irse al cielo que les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura al que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes noten que fue lo primero que hicieron predicaron no fueron hicieron milagros primero y luego trataron de acomodar la predicación a los milagros no predicaron en todas partes ayudándoles al Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían luego dice amén el énfasis no eran las señales el énfasis no eran los prodigios el énfasis no eran los milagros el énfasis era la predicación del evangelio confirmada entonces por aquellos milagros que Dios estaba haciendo a través de ellos por eso Jesús hizo maravillas y prodigios también por eso cuando llegó a escena fue lo primero que después de predicar después de llevar el mensaje de salvación empezó a hacer prodigios y milagros porque Dios estaba confirmando por esos prodigios y milagros que Él era quien decía que era el Hijo de Dios si Jesús no llegó a la tierra y traía una aureola así de luz alrededor de su cabeza y mantos dorados que brillaban en el sol de cierta forma y así sabían que Jesús era el Hijo de Dios no fue así desde el pesebre vemos que no fue así que fue lo que lo confirmó como Hijo de Dios los milagros los prodigios y señales Hechos 2 versículo 22 dice varones israelitas de nuevo Pedro hablando aquí oí de estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros como con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis miraban los prodigios miraban las señales y dicen este tiene que venir de Dios el poder de Dios está obrando en él que dijo Nicodemo cuando fue a buscarlo maestro sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él porque lo reconoció como Dios por la manera en la que enseñaba por los prodigios que hacía por los milagros que llevaba a cabo pero no era porque brillaba su rostro porque tenía algún aspecto diferente al resto de los hombres Jesucristo tenía un aspecto muy común y corriente la misma Biblia nos dice eso pero eso fue con lo que nos confirmó eso es con lo que nos confirma a nosotros también y por eso como hemos dicho muchas veces antes vamos a predicar el Evangelio vamos a llevar la palabra de Dios aquellos que no la han oído aquellos que todavía no creen y saben que vamos a ver milagros ahora vamos a ver sanidades vamos a escuchar lenguas vamos a ver profecías vamos a ver muertos levantarse de la tumba del lecho de muerte quizás pero saben cuál es el milagro más grande que Dios hace que vamos a poder nosotros ver claramente cuando vamos y predicamos el Evangelio cómo el Señor toma los corazones de los hombres y los cambia de ser un corazón lleno de tinieblas de ser un corazón lleno de maldad de ser un corazón de endurecido que no cree a un corazón lleno de luz a un corazón lleno de bondad a un corazón lleno de amor a un corazón que de hecho cree que Dios es y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y está dispuesto a entregar toda su vida está dispuesto a entregar su tiempo está dispuesto a entregar su tesoro está dispuesto a entregar su talento por servir a Dios yo creo por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá ese es el mayor milagro que Dios hace si ustedes conocieran mi historia si con lujo de detalles y ahora me vieran aquí predicando ustedes dirían wow que milagro tan grande hizo Dios con ese hombre y estoy seguro que si yo conociera la historia de algunos de ustedes si con lujo de detalles y los veo ahora sirviendo al Señor amando al Señor alabando al Señor glorificando al Señor diría wow que es mejor que cualquier lengua es mejor que cualquier profecía es mejor que cualquier sanidad es mejor que cualquier milagro porque porque un corazón de alguien que iba directito al infierno ha sido transformado de tal forma que ama a alguien a quien nunca ha visto y está dispuesto a entregar toda su vida y todo lo que es a esa persona pero tiene que haber alguien que lleve el mensaje tiene que haber alguien que predique si por eso Pablo de nuevo en Romanos 10 nos dice acerca de eso en Romanos 10 13 al 15 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor que dice será salvo el siglo 14 dice como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique no dice sin haber quien les haga milagros no dice sin haber quien hablen lengua delante de ellos dice sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados considérense todos y cada uno de ustedes en esta mañana enviados ok por el poder que el Señor Jesucristo imparte a mi persona como ministro de Jesucristo yo les digo a todos ustedes hoy considérense enviados a llevar el mensaje del evangelio a todas aquellas personas que no lo conocen a que no han escuchado y van a ver el milagro de la transformación de aquellos que lo acepten versículo 15 de nuevo y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas cuan hermosos quiere que sus pies sean hermosos lleve el mensaje del evangelio de la paz lleve el mensaje de las buenas nuevas ahí en donde vive allá es al derredor su familia ya se cansó de hablarles y no quiere escucharlos saben que nadie es profeta en su propia tierra y en su propia casa los que están al derredor que no son su familia hay quienes si le van a escuchar ahora en los versículos 14 y en adelante hasta el versículo que será vamos a cubrirlo aquí rápidamente vamos a ver la muerte de Juan el Bautista si aquí es como un paréntesis que se abre en este capítulo que nos va a dejar saber algo que ha pasado mientras Jesús ha estado cumpliendo con su ministerio y mientras los discípulos han ido a predicar el evangelio y se trata cerca de Juan el Bautista vamos a leerlo juntos aquí comenzando con el versículo 14 oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo y dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes o sea que aquí nos deja saber que la palabra de Dios que Juan el Bautista había muerto y vamos a ver que la razón por la que murió fue porque Herodes y su esposa principalmente su esposa lo mataron ahora este Herodes era Herodes Antipas uno de tres hijos de Herodes el Grande que fue quien ordenó la matanza de los inocentes en Belén después del nacimiento de Jesús el nombre de Jesús estaba siendo muy conocido y cuando Herodes escuchó acerca de lo que estaba haciendo pensó inmediatamente que era Juan el Bautista que había vuelto de los muertos noten el versículo 15 de Marcos 6 otros la gente o el pueblo decían de Jesús que era Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo en el versículo 16 este es Juan el que yo decapité y ha resucitado de los muertos entonces aquí él está admitiendo yo lo decapité yo le corté la cabeza y ahora he resucitado de los muertos noten como estamos volviendo atrás en el tiempo cuando vemos lo que está sucediendo en medio en medio oriente verdad y todas las atrocidades que están sucediendo allá que de hecho por favor oren oren por los cristianos en Irak en Libia en Siria en Egipto etcétera etcétera y antes de irnos vamos a orar por ellos entonces él lo mandó decapitar y hemos hablado ya de Juan el Bautista en nuestros estudios anteriores verdad entonces Herodes lo manda lo manda matar ¿por qué? por lo que Juan el Bautista le dice a Herodes cada vez que lo ve en público le dice que está cometiendo un grave error que ha cometido un grave error y que es digno de condenación por ello noten el versículo 17 de Marcos 6 porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano lo que había hecho Herodes era que se había divorciado de su propia esposa y había tomado por mujer a la que había sido esposa de su propio hermano ella en turno se había divorciado de su esposo para casarse con el hermano del que había sido su esposo entonces podemos ver aquí lo que está sucediendo verdad no había ningún freno moral no había nada que los detuviera de cometer este tipo de maldades y Juan el Bautista con todo el denuedo y el valor que le daba el Espíritu Santo de Dios decía las cosas como eran a muchos no nos gusta que nos digan las cosas como son verdad a muchos nos gusta que anden de puntitas a nuestro alrededor verdad a mi cuando mis hijos me dicen eres un enojón siempre andas enojado me hacen enojar no nos gusta que nos digan la verdad nos gusta nos gusta como el jarabe para la tos que nos daba nuestra mamá cuando el jarabe para la tos era verdaderamente jarabe para la tos y era más amargo que las cosas más amargas y nos gustaba que después de la cucharada nos dieran un traguito de 7-Up o de Coca-Cola o algo verdad y nuestros padres nos decían no porque si no no va a servir la medicina verdad tienes que sentir lo amargo a veces eso es cierto en la vida en la vida de uno si no sentimos lo amargo si no sentimos lo duro del garrotazo si no sentimos lo duro de la reprensión no hacemos caso nos tiene que doler es nuestra naturaleza humana no es cierto nos tiene que doler si no no hacemos caso bueno pues Juan así había hablado con Herodes así había hablado con Herodías ahora el Señor Jesucristo nos va a hablar más acerca del divorcio en el capítulo 10 de Marcos así que nos vamos a esperar hasta llegar allá para profundizarnos un poco más en el tema pero por ahorita basta con decir que la ley de Moisés habla muy claramente en contra de que un hombre tenga la mujer de su hermano como esposa si el hermano todavía vive si habla muy claramente en Levítico capítulo 18 en el versículo 16 el Señor dice la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás es la desnudez de tu hermano está claramente hablando al hablar de la desnudez está hablando de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano si entonces está claramente en la ley de Moisés escrito que esto no debe suceder en Levítico capítulo 20 y el versículo 21 dice y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia la desnudez de su hermano descubrió sin hijos serán entonces el no tener hijos era una maldición para las familias en aquel tiempo y Dios no lo miraba muy bien y esto era lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes y a Herodías están viviendo en pecado lo que has hecho no está bien lo que has hecho va en contra de la ley de Dios lo que has hecho te va a condenar para toda la eternidad y eso era lo que no les gustaba especialmente a Herodías la mujer no quería escucharlo la mujer no quería escucharla con la la reprensión del 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 profeta si pero porque porque le habla de la ley para que le habla de la ley no debería mejor de hablarle del perdón de Dios no debería decirle Herodes Herodías están cometiendo un grave error Dios tiene algo mucho mejor para ustedes no sigan en su error no sigan no sigan en su pecado aceptenlo pero no les habla de la ley porque les habla de la ley primero bueno pues primero les tiene que dejar saber que están quebrantando la ley de Dios para que puedan darse cuenta de que tienen que arrepentirse si para que se dieran cuenta de que tienen que arrepentirse el incrédulo no sabe de que se tiene que arrepentir en nuestro peor día como 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 incrédulos alguna vez pensamos que éramos bien malos y que merecíamos el castigo de Dios yo no yo pecaba todo lo que daba y como no era asesino como no era violador si como no abusaba de niños como no era adicto a ninguna droga como no era adicto a la pornografía como no era nada de eso gracias a Dios jamás me dio por ninguna de esas cosas yo me sentía como que era lo suficientemente bueno como para que Dios me dejara entrar al cielo porque yo no era nada de eso si pero luego cuando por primera vez estudié la ley de Dios y como la ley de Dios me hablaba no de las cosas que debía y no debía hacer sino de la santidad de Dios y me puse a contrastar eso con mi maldad pensé Dios no tiene ninguna razón por la cual dejarme entrar en su cielo y tiene todas las razones necesarias por la cual condenarme al infierno para toda la eternidad ¿por qué? porque la ley reflejó la santidad de Dios y reflejó mi maldad reflejó la maldad en mí si a ver lo tenemos al revés tenemos que decir a la gente por qué necesita arrepentirse tenemos que dejar de decirle oh yo sé que en el fondo tú eres tan bueno deja que salga esa bondad de lo profundo de tu corazón ¿qué nos dice la Biblia que hay en el corazón del hombre? nos dice que el corazón del hombre es malvado y engañoso ¿quién lo puede conocer? Pablo nos dice no hay ni uno bueno ¿sabe qué quiere decir? que todos somos malos y hay algo que nos tiene que mostrar que nos tiene que enseñar lo malo que en realidad somos porque cuando vemos lo malo que en realidad somos y como Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo a la tierra para morir por lo malo que somos no podemos sino caer de rodillas y decir Señor no soy digno lo reconozco pero gracias gracias y es cuando la verdadera conversión se lleva a cabo no la conversión falsa de una oración que se hizo porque fui emocionalmente movido por alguien sino el reconocimiento real del pecado y el reconocimiento real del pecado lo único que lo trae a la luz es la ley de Dios en el salmo 19 en el versículo 7 el salmista dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo la ley porque yo no no hubiera sabido como dice Pablo que no tenía que no podía o que no debía codiciar si la ley no me hubiera dicho que no debía codiciar ¿no es cierto? yo codiciaba todo el tiempo ¿por qué fulano trae mejor carro que yo si yo trabajo más que él? ¿por qué él es mi supervisor si yo sé más que él? ¿por qué él tiene una novia tan bonita y mi novia no está tan bonita? ¿por qué él está tan delgado y bien hecho y yo estoy tan chaparro y gordito? codiciando todos los demás pero cuando leí en la palabra que no debía codiciar estoy cometiendo un pecado en contra de Dios eso quiere decir que tengo que arrepentirme de ese pecado porque eso es lo que es entonces por eso Juan el Bautista le dice es contra la ley lo que estás haciendo está mal lo que estás haciendo ahora ya no hay excusa por no arrepentirse ahora se sabe exactamente lo que se está haciendo y si la persona decide no hacer caso ¿saben qué? como dice mi mamá el que por su gusto muere ¿qué dice el dicho? nadie sabe el que por su gusto muere ¿qué? hasta la muerte le sabe ¿sí? ¿por qué? porque escuchó la advertencia decidió ignorarla sabiendo lo que las consecuencias iban a ser ya no es culpa del predicador es culpa de aquel que recibió la predicación ¿no es cierto? entonces soy libre de la sangre de todos ustedes porque acaban de escuchar lo que acabo de decir y después van a tener que tomar una decisión y la decisión que tome va a determinar si van a creer a Dios o no sigue diciendo en el versículo 19 pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan noten lo que dice aquí sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero lo escuchaba de buena gana noten que cosa tan más honrosa que se dice aquí de Juan porque aún aquellos que se oponían a lo que él estaba diciendo aún aquellos que no querían recibir su mensaje sabían que era un varón justo y santo ¿saben qué? ese es un ejemplo para nosotros no importa que nos rechacen no importa que no quieran recibir el mensaje pero que sepan que somos varones y mujeres santos y justos por cómo vivimos por cómo hablamos porque no solamente lo decimos de los labios para afuera sino porque lo que estamos sugiriendo a ellos que hagan es nuestro estilo de vida y lo noten como mismo Herodes lo protegía lo guardaba a salvo me imagino que ha de haber tenido el oído hinchado de que Herodías cada vez que oía Juan le decía mátalo 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 cortale la cabeza échale mano y échale a la cárcel que no ves cómo me está ofendiendo y Herodes cállate cállate que me desespera le ha de haber dicho él lo protegía versículo 21 dice pero viendo pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré el historiador judío Josefo la identifica como una joven llamada Salomé muy joven adolescente todavía al parecer el baile que ella estaba presentando delante de Herodes y de sus de sus príncipes era un baile muy sensual que aparentemente despertó la pasión de Herodes al punto de que le promete que si sigue bailando y termina con el baile que está presentando le va a dar todo lo que ella quiera hasta la mitad de su reino que estupidez no es cierto digo pónganse a pensar y es algo que sigue sucediendo en nuestros días y a mi se me hace tan curioso ver como como hay hombres que con tal de tener la posibilidad de ver una mujer más desnuda de ver alguien nuevo de ver alguien diferente los hombres están dispuestos a olvidarse de todo principio moral de todo principio espiritual de todo principio de decencia porque quieren ver un cuerpo más desnudo un cuerpo nuevo desnudo es triste eso no creen es triste que no se pongan a pensar en la esposa ni en los hijos ni en sus padres ni en las repercusiones que esto puede tener para la familia y tienen los alteros de revistas y no se cansan con el internet y rentan las películas y se esperan a que todo el mundo se vaya a la cama para ver un cuerpo desnudo mucho más muchos hombres han cambiado su alma por cosas como esta hay que tener cuidado hermanos y hermanas también porque hay hermanas que también mujeres que también caen en ese en ese error hay que tener mucho cuidado satanás usa toda oportunidad que nosotros le demos para poder abrir la puerta y meterse poco a poco y cuando menos pensamos estamos completamente envueltos en el pecado completamente prisioneros del pecado y en lugar de salir a la luz como él está en la luz para que alguien pueda orar por nosotros y ayudarnos a ser responsables nos escondemos y saben que no hay cosa que le dé mayor cabida al diablo que escondernos palabra de Dios dice que si andamos en la luz como él está en la luz entonces podemos tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios y entonces la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad tenemos que estar en la luz y le juró noten el versículo 23 y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre que pediré y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró prontamente al rey pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista y el rey se entristeció mucho noten por favor el rey se entristeció por lo que ella le pidió pero aun cuando se entristeció y aun cuando supo que estaba mal porque había dado su palabra de rey pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla noten aunque Herodes sabía que lo que iba a hacer no estaba bien sin embargo se siente obligado porque ha hecho un juramento delante de todos sus invitados y su orgullo su soberbia no lo deja cambiar de opinión en cuanto a lo que prometió déjenme decirle algo hermanos y hermanas si alguna vez ustedes dieron su palabra acerca de que van a hacer algo y eso ese algo va en contra de la ley de Dios ese algo es un pecado completamente saben que es pecado no tiene absolutamente nada de malo arrepentirse y decir saben que no lo voy a hacer pero que tu prometiste no lo voy a hacer pero que es que dijiste que la Biblia no dice que tu si seas si tu no sea no ah ahora si conoces la Biblia ok ahora si de eso si te acuerdas sabes que es pecado lo reconozco como pecado y no lo voy a hacer no lo voy a hacer me acuerdo una vez que iba a la secundaria habíamos decidido dos amigos míos y yo pintearnos la escuela ese día ustedes saben lo que es pintearse la escuela verdad es decir que vamos a la escuela pero no vamos nos vamos a otro lugar a medio camino de cuando íbamos al centro de la ciudad en la que vivía me entró una arrepentimiento pero bárbaro y les dije saben que no lo voy a hacer que dijiste que todos nos íbamos no lo voy a hacer pero tu mamá y tu papá ni cuenta se van a dar no lo voy a hacer y me agarraron mis amigos y me pusieron contra el cerco y me empezaron a amenazar si no vas con nosotros te vamos a golpear y te vamos a dejar aquí tirado en eso veo hacia la derecha y veo que viene un grupo de cholos vivía en Campton yo si conocen Campton ustedes saben de lo que estoy hablando viene un grupo de cholos y yo creo que ellos pensaron que me estaban ya golpeando y como pues yo bien mexicanote verdad ni modo de decir es bueno verdad o es o es prieto verdad este se dejaron venir y agarraron a mis dos amigos y les pusieron una recia pero tremenda y yo me agarré corriendo y me fui a la escuela si alguna vez le prometen a alguien le juran a alguien que van a hacer algo con ellos que van a hacer algo por ellos que es pecado y sienten que el Espíritu de Dios les redargüe les reprende les dice que no siéntanse con todo el derecho y valor de decir dijo mi mamá que siempre no es mejor que digan aquí corrió que aquí murió porque el juicio de Dios no va a dejar hacerse esperar la palabra de Dios nos dice muy claramente en Proverbios 16 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu es cierto quieren estar seguros de que va a haber quebrantamiento en su vida llénense de soberbia y digan yo voy a hacer lo que yo voy a hacer y no me importa quien diga nada y verán como van a llegar al quebrantamiento el quebrantamiento va a llegar a ustedes quieren estar seguros de que van a caer con toda seguridad van a caer llénense se llena su espíritu de altivez y tenganlo por seguro que tarde o temprano van a dar el tropezón y van a caer es lo que la palabra de Dios dice en el versículo 27 dice y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída a la cabeza de Juan el guardia fue le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre cuando oyeron estos discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro Herodes mató a Juan el Bautista sus pasiones desviadas su corazón malvado aun cuando sabía que era un hombre bueno lo mató saben que está muriendo mucha gente buena en el medio oriente ahorita por causa de Cristo a nosotros no nos ha llegado hasta ahorita pero pudiera ser que en cualquier momento tuviéramos que tomar esa decisión de si seguir a Cristo o seguir al mundo o alguna otra cosa peor debemos estar de rodillas mis hermanos pidiéndole a Dios que nos dé el valor para estar firmes por él es tan fácil llamarse cristiano aquí en Estados Unidos no es cierto quien tiene miedo de decir que es cristiano raras veces alguna persona tiene miedo de decir que es cristiano que tal si su cristianismo le costara la cabeza que tal si su cristianismo le costara la vida está preparado está listo hágase esa pregunta porque va a llegar el día en el que va a ser algo importante vamos a orar vamos a orar vamos a orar